La celebración de esta fiesta debe servir para aventarnos y estimularnos a la unión con los demás pueblos, haciendo lo posible para que las ideas que se manejen en esta conmemoración sean edificadas sobre los pilares de respeto auténtico entre todos. Porque cuando hay confianza, la hermandad y la unidad se convierten en un hecho inmediato. ¡Aquí en su origen, la unidad se convierten en un hecho de que las ideas de respeto auténtico! ¡Aquí en su origen! ¡Aquí en su origen! ¡Aquí en su origen! ¡Aquí en su origen! El señor Jaime Varela Yañez, profesor de Historia y Geografía del Liceo Politécnico, dará lectura a una locución relacionada con el Día de la Hispanidad. La relación entre lo local y lo internacional, entre lo propio y lo exógeno, constituye un tema recurrente cuando se trata de perfilar la cultura y el pensamiento latinoamericano. Los momentos como hoy son propicios para la meditación. Son momentos en que inevitablemente se produce una pausa reflexiva. Hay una historia que acaba y otra que comienza. Situados entre las dos, nosotros, todos protagonistas, no podemos evitar la mirada atrás. Esa es la hora en que se repiensa el pasado, valorando lo que significa el 12 de octubre. Tal como hoy, hace más de 500 años, nuestros pueblos originarios eran los primeros habitantes de América. Formaban parte de una larga historia de adaptación humana que originó un mosaico de culturas. La originalidad de esas culturas latinoamericanas parte precisamente de su diversidad antropológica y de su diferencialidad simbólica. Ese espacio vital, creado mucho antes del encuentro con el conquistador europeo y de que todavía es posible rememorar sus raíces nativas, más allá de la herencia hispana y la modernidad colonial. Permanece en nuestra idiosincrasia el estilo de vida, las creencias, el sentido de pertenencia, la religión, etc. Considerando el contexto, España dio inicio a una de las más grandes aventuras de que ha sido capaz el genio humano. El encuentro de un nuevo mundo y la iniciación de una larga y difícil empresa, consistente en incorporar al cristianismo en un escenario geográfico enorme y en un conjunto de pueblos dispares. Por encima de los errores y flaquezas propios de toda obra humana, aquel proceso desencadenó un escenario adverso para ambos protagonistas. Las relaciones se establecieron sobre la base de enfrentamientos que sin embargo tuvieron un periodo de diálogo, diálogo que originó un cinquetismo en todos sus matices, biológico, religioso, cultural, lingüístico, político, etc. Esta dialéctica de tres siglos permite una doble mirada, la misión titánica de parte del hombre europeo y una resistencia heroica del latido americano. Ambos procesos, con altos y bajos, y a veces imprevistos, terminaron por articular la transculturación que hoy poseemos. Más tarde, los territorios accedieron a la independencia, constituyendo un conjunto de naciones libres de estilpe hispánica, que tienen ya un pasado apasionante, un presente que pesa decisivamente en los acontecimientos mundiales, y sobre todo, un futuro lleno de grandes esperanzas y promesas. Medio milenio después, en este día, el júbilo de toda la comunidad americana es uno solo. Se invita a la reflexión acerca del 12 de octubre, como fecha de una importancia histórica, y debe entenderse desde una mirada atenta y crítica de lo sucedido. Hoy, la comunidad latinoamericana, Chile, y en particular todos nosotros, debemos homenajear el encuentro de dos mundos, e interpretar un imaginario de autoconciencia, respecto a nuestra identidad. Lengua, religión, cultura, origen, trascendencia e historia, se articulan entre el pueblo americano y se enriquecen mutuamente. Me parece evidente que podemos sentirnos orgullosos al contemplar el camino recorrido hasta este momento. El Liceo Politécnico brinda a todos y cada uno de los presentes el más cordial saludo. Vida Chile y Vida América Hispánica. El coro del Liceo Politécnico nos interpreta a continuación el tema popular América de Nino Blanco. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, olorando las arenas. Donde el aire existen los tres, donde el aire existen los dos, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el mar. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, 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 todo un universo jardín, eso es América. La municipalidad de San Carlos se vale esta excepcional oportunidad para conferir centros de reconocimientos a la pareja de adultos mayores que resultó campeona en la fase comunal del concurso nacional de cueca categoría adulto mayor integrada por doña Betsabé Guzmán San Martín y don Osvaldo Brunet Rodríguez quienes además cumplieron una lucida presentación en la etapa eliminatoria provincial realizada en Quiribu. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 A nombre de la colectividad española residente en San Carlos hace uso de la palabra don Sebastián En este día de la hispanidad donde celebramos el reencuentro de América con España, quiero destacar de un modo especial a la acogida a nuestro país Chile de tantos miembros de la colonia española. Chile ha sido y es un país sumamente acogedor donde tantos españoles hemos emigrado, incluyéndome a mí mismo, donde hemos ido desenvolviéndonos en el mundo de los negocios, agricultura, industriales y también en el aspecto cultural. De esta manera nos hemos integrado en la comunidad como uno más formando parte de este Chile que tanto queremos. Todos juntos, tanto chilenos como españoles, ya formamos parte de una familia debido a que los españoles nos hemos integrado totalmente con nuestras familias, donde participamos de su historia con sus debilidades y grandezas. Pero orgullosos de vivir en esta tierra, en especial de San Carlos. Por esto quiero brindar un homenaje este día a todos los españoles que recibieron en nuestra ciudad desde nuestra fundación por don Joaquín del Pino y al mismo tiempo agradecer a San Carlos por la acogida que siempre tuvimos aquí en la gloria española. La verdad es que para nosotros no es menor seguir recordando esta fecha del 12 de octubre, no porque esté en el calendario, sino porque tiene una trascendencia real en nuestra gente, en nuestros corazones, en nuestro San Carlos y en muchos de los que sabemos reconocer a quienes nos han antecedido y quienes han dejado de alguna manera una cultura en nuestro país y en el mundo entero. Los temas de las disputas que por supuesto hubieron en el mundo en aquellos años es que salían a recorrer el mundo todos los países y todos trataban de ser con una idea aventurera o con una idea un poco loca de que podían dominar el mundo y no solo eran en un periodo los españoles, fueron los árabes, fueron los romanos, fueron los alemanes y nos fuimos entendiendo de a poco y nos fuimos dando cuenta que los territorios y las zonas con delimitación y con derecho a algunos y no a todos eran los futuros que se venían y los futuros que debían respetar. De ahí comienza entonces la historia del mundo, lo que es el respeto, lo que es después de esa torre de Babel y después de todos estos acontecimientos de tanta sangre y tanta muerte y tanto, yo diría, espíritu de dominio absoluto, la territorialidad, la nacionalidad, la independencia de los países y lo que vivimos hoy en día casi más o menos bien porque todavía nos quedan países que viven en guerra y que luchan de nuevo y que no entienden y que esperamos que entiendan algún día que no hay nada más lindo que vivir en paz, vivir solidariamente y aprender a compartir cada uno del otro y hacer lo que hoy día, gracias a Dios, estamos haciendo en nuestra tierra. Nosotros tenemos un agradecimiento muy grande de mucha gente que está aquí en Chile y hoy día también en nuestra comuna que tienen la descendencia española, que son españoles y que fueron también españoles de nuestro San Carlos y que también colaboraron, hicieron empresas, destacaron el emprendimiento, la colaboración y el desarrollo. Por lo tanto, las personas que hoy día están con nosotros, que son José Sebastián y su señora y Maripilla López, que son realmente personas que tuvieron también el caso Maripilla, su padre y su madre acá en San Carlos, yo creo que muchos se acuerdan de sus padres y algunos tomaron heladitos ricos allá en la calle O'Higgins entre Mata y Bilbao. Yo los probé muchas veces. Y también algunos se vistieron con una lana de lindos conejitos, angora, o se comieron algún conejito al chocolate como tuve la suerte yo de comérmelo alguna vez con don Luis López. Bueno, papá también de don Luciano López, él es el auto de Chillán. Alguno a lo mejor le compró algún auto a Luciano o compartió con él de otra manera. Algo está pequeña la narración porque de repente no se van trascendiendo los nombres o lo que fue gente de nuestro San Carlos en cada raza o en cada costumbre o en cada, yo diría, historia que de alguna manera nos dejaron a aquellos. Yo por eso mencioné a don Luis López, era un hombre muy cool, le gustaba mucho el tema de los lenguajes y de nuestro idioma y también le gustaba mucho nuestra agricultura, yo diría no tradicional, más buscada, más difícil, más compleja. Así como él también tuvimos a los Lázquez y Martínez, en la tienda El Cabaño tan conocida por muchos que todavía es recordado, murió de Arquimiro, no hace tanto y murió don Marcelino, tampoco no hace tanto. Y dejaron, por supuesto, a sus herederos, que no sé si ustedes los ubican, dos hermanas, en el caso de Martínez, y a Fernando y su hermana, el dueño del supermercado que tenemos acá en la esquina y que todos lo deben conocer. Y también un eficiente agricultor del rubro no tradicional de la cereza, así que cuando quieran comer buena cereza, hay harta cereza, vayan a verlo, no sé si son 40, 80 hectáreas, pero hay harta cereza y son muy ricas. Bueno, un poco para no solo saludar hoy día a estos españoles que llegaron algún día a Chile y a estos españoles que son descendientes de aquellos. De verdad, en lo que a mí respecta, y creo que en lo que respecta a la mayoría de todos los sancaldinos y los chilenos, creo que siempre hemos reconocido y hemos guardado en ellos y de ellos mucho cariño, muchos ejemplos, muchas tradiciones. Agregando incluso las comidas, yo creo que muchas comidas que hoy día nosotros preparamos y disfrutamos, son parte de la gastronomía española. Y un poco, digámoslo así, ¿no es cierto, don Sebastián, de la gastronomía árabe? Porque tenemos mucho, eso es nosotros. Bien, de verdad un feliz aniversario más, un feliz día en este 12 de octubre, el cariño de nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra comuna, de nuestros consejos municipales. A continuación, parejas del Liceo Politécnico Bairarán, Tres Pies de Cueca, acompañadas en la música por el grupo folclórico del establecimiento. ¡Haztad! 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 ¡Gracias! 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 El coro del Liceo Politécnico que dirige la profesora Eugenia Paricio Leiva interpreta el himno a San Carlos. ¡Gracias! 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 de Comunal de San Juan, Liceo de 99, Diego Portales, Manzuelos, la Escuela Especial, Renacé, la Escuela Joaquín Vecino, la Escuela E-112, José Miguel Carrera y Verdugo, la Escuela E-139, General Domingo Rubio, la Escuela E-140, General Sofano Parra y la Escuela E-15, la Escuela E-115, Instituto Santa Fría, Liceo Agrícola, Colegio Sagrado, Corazón Jesús, Colegio Árbol de la Vida, Colegio San José, Instituto Santa Fría, Liceo Politécnico, Tras el puerto de estandarte al Consejo Politécnico, desfilan los docentes y directivos técnicos. Desfilan frente a las autoridades una delegación que encuentran profesoras, profesores y asistentes de la educación de esta unidad educativa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pasan frente a las autoridades una delegación de alumnos los talleres de la jornada escolar cortina y de la educación extracurricular. ¡Gracias por ver el video! 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 Se acercan ya las distintas instituciones que han querido participar en este homenaje. ¡Gracias por ver el video! 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 La tercera compañía, el cuerpo de bomberos de nuestra ciudad con sentamiento de Nuestra Ciudad La tercera compañía, el cuerpo de bomberos de Nuestra Ciudad La tercera compañía, el cuerpo de bomberos de Nuestra Ciudad La tercera compañía, el cuerpo de bomberos de Nuestra Ciudad